Tu amor es para mi maravilloso Te quiero desde que te conocí El tiempo va pasando y tu no cambias Y como el primer día me haces mucho muy feliz Al cielo le agradezco aquel milagro Que un día en el templo le pedí Te quiero y me quieres demasiado Nacimos para amarnos Tú eres mía y yo de ti Mi dulce compañera Eres tan linda Eres tan buena Contigo se acabaron Mis sufrimientos Todas mis penas Mi dulce compañera Yo seré tuyo Hasta que muera Contigo soy dichoso Pues con tu amor me haces muy feliz Al cielo le agradezco Aquel milagro Que un día en el templo le pedí Te quiero y me quieres demasiado Te quiero y me quieres demasiado Nacimos para amarnos Tú eres mía Y yo de ti Mi dulce compañera Eres tan linda Eres tan buena Contigo se acabaron Contigo se acabaron Mis sufrimientos Todas mis penas Mi dulce compañera Mi dulce compañera Yo seré tuyo Hasta que muera Contigo soy dichoso Contigo soy dichoso Pues con tu amor me haces muy feliz Con tu amor me haces muy feliz Con tu amor me haces muy feliz Cómo te quiero y me haces muy feliz Te quiero y me quieres